¡Go! ¡Sí, señor! Y quien les saluda, señores, es Team Hammer desde la tierra de la Tigresa del Oriente y de Wendy Zulka. Así que... Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Y esto es... ¡Game! Bueno, ¿será que la gente no sabe que te lo llevo grado, güey? ¿Qué? ¡Jami! ¿Qué manda a decir mi mamá que cómo te va en el amor? ¡Mira, muchachos! ¡Action! En mi trabajo del fin de semana en donde soy mozo, o sea, personero, mesero, terminamos temprano y nos reunimos todos mis compatriotas y yo a debatir un rato luego de una excelente jornada de trabajo. Una compañera se estaba comiendo un cambur, o sea, un plátano de seda, un banano, y llega otro compañero y le dice Oye, Gabriela, eh... Tu camburce es grande, ¿sabes? Se podrán imaginar. Eso es hasta que ese muchacho se vaya de ese trabajo, ¿ví? En mi país, Venezuela, existe algo que se llama el chinazo. Hoy voy a explicar rápidamente en este episodio de Hammer Relief Show, ¿qué es un chinazo? Tipos de chinazo, porque tiene categorías y demás, papá, ¿viste? ¿Cómo evitar un chinazo? ¿Y cómo debemos actuar ante un chinazo? Así que vamos allá. ¿Qué es un chinazo? A los venezolanos nos gusta bromear mucho, somos así por naturaleza. El denominado chinazo es cuando se agrega doble sentido a una palabra o frase. Normalmente, en ese doble sentido, va como ingrediente principal el contenido sexual. Por ejemplo, Marico, yo estaba al sábado con la jefe, llegaron como mis amigas de ella, y yo ni siquiera sabía dónde estabas tú, qué te habías hecho, dónde estabas tú, que no me lo sabía nada, don. Papá, papá, dame, dame un arrocito con leche sin leche condensada, porfa. Brother, la leche, él me la echaba a mí. Marico, tú sabes que una vez, Darth Vader le mandó unos granos a Maduro, ¿vam? Sí, sí, oye, oye, bro, ¿a ti te echaron más ayuda que a mí? Ay. La semana, ahora, la semana, la semana, se me lo proponí, se me lo proponí, se me lo proponí, se me lo proponí. Bueno, pa' ver esa gorra. Me entrará la cabeza aquí. Tipos de chinazo. Existen muchos, pero nombraré los más comunes. Los de fruta o tubérculos, como los del ejemplo de la yuca y el cambur. Los de compra y venta, como los del ejemplo del arroz con leche. Los casuales, como los del ejemplo de la gorra. Ojo, cabe destacar que en ocasiones hay un lapso de tiempo válido para darse chinazo. Es como un come todo lo que quieras de puros chinazos, ¿sabes? Bueno, así, puedes darte todos los chinazos que quieras durante cinco minutos, que es el tiempo estimado que los panos otorgan para el maricotón en el bebé. ¿Cómo evitar un chinazo? Lo más importante es pensar siempre lo que se va a decir. Si usted en grupo se va a referir a cambures o plátanos, sea cuidadoso. Evite palabras como cabezas, detrás, hasta adentro, grande, hueso, duro, meter, poca. Es más, cuando se encuentre en un grupo de desadaptados, ni hablo. ¿Cómo debemos actuar ante un chinazo? Si usted se da un chinazo, acéptelo. Diga, yo sí fui. Porque cuando uno se da un chinazo, eso corre más que venezolano en frontera, señor. Solo los que lo han hecho, me entenderán. ¡NOTA! Los chinazos aplican tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, bebéses y bebésas, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya les expliqué cómo medio sobrevivir a un chinazo. Si ustedes se los dan es porque la vaina les gusta y ahí sí yo no puedo hacer nada. Esto es contenido original. ¡Déjalo malo, bro! ¡Ven y desiníbete! ¡Llama un poco de pana! ¡Vengan y suscríbanse! ¡Desde temprano trabajo duro a lo Mike! ¡Mi resultado es a los James! ¡Y ustedes marcan los likes! ¡Ajá! 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 ¡Ya! Oye, Hammer, ese rap penetró en mí. ¡Oye! Y ahora sí, los vamos. ¡Ajá! ¡Gracias!